Y voy a presentar a estos pedazos de músicos que me han acompañado hoy. Maravillosos todos, un lujo, un agradecimiento muy grande. En la batería y en la percusión tenemos a Daniel Míguez. En el bajo y en el contrabajo, al maestro Roberto Seitz. En el piano, teclado, piano, actuación inclusive, el gran Gaspar Escabutso. Gracias maestro. Y en la guitarra, arreglos, composición, dirección musical y compañero artístico de estos locos como yo, que me acompañan aquí en España, en el mundo entero y donde sea. Y me aguanta y me soporta, porque hay que aguantarme y soportarme, el talentoso y admirado y querido Sergio Fulqueries. Con esto agradezco a Juan de la Sala Moliere, a Leo Sifeli, productor, a Maxi Russo, a Gabo de Sonido y Luces, a todos los chicos que están ahí en técnica y a la gran Gina Pichirilli, que me ha acompañado dirigiendo esta maravilla. Y a vosotros y a todos los que han participado, muchísimas gracias. Y esto dice así. Mate amargo, mate dulce, con cascarita de naranja, mate amargo, mate dulce, con chuchito para el alma. Todo vale con el mate, compañero inigualable, para las noches oscuras. Todo vale con el mate, compañero inigualable, para las noches oscuras. Todo vale con el mate, compañero inigualable, para las noches oscuras. Todo vale con el mate, compañero inigualable, para las noches oscuras. Todo vale con el mate, compañero inigualable, para las noches oscuras. A ver si se la prendieron. Toma el mate. Perere. Mate amargo, mate dulce, mate amargo, mate dulce. 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 Muchas gracias. Gracias.